Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 13 de agosto y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Galicia y el norte de Portugal ya cuentan con una nueva base aérea transfronteiriza contra incendios forestales. Por otra parte, Nuevo Consellos de Ourense se alían para poner 200 viviendas en alquiler en los próximos dos años. Y además, Hacienda recauda 281 millones de euros en la provincia de Ourense, batiendo un nuevo récord. Comenzamos. Alfonso Rueda salienta a posta en marcha en Berín da primeira base de medios aéreos transfronteirizos de España e Portugal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a posta en marcha da nova base aérea de Berín o Imbra, a primeira transfronteiriza entre España e Portugal, que dende hoxe mesmo queda plenamente operativa. Esta infraestructura enmarcada no Proxecto Europeo Interlúmes ten como objetivo mellorar e intensificar a capacidade operativa de resposta na extinción de incendios forestais, consolidando os mecanismos de cooperación entre Galicia e o norte de Portugal. Desde que chegas, xa te das conta de que aquí se fixe unha obra moi importante, excepto que, recordo, cando estuve aquí en Berín, cando se empezaban as obras, tuvo, recordaba o alcalde de Berín un tempo as súas dificultades, pero hoxe, a mitad do mes de agosto, están xa plenamente operativas. O galla, que non se xa é necesario utilizar as moitas, pero por desgracia, en algún momento sí que vai ser necesario. En ese momento as temos, temos esta base, temos estes medios, temos estas persoas que van poder utilizar estes medios perfectamente entrenadas, magníficos profesionais, que van poder actuar ademais. E iso é certo que hai que recordalo tamén. A un lado e outro da fronteira, a estas alturas ninguén entendería que houver ese tipo de extinción, se o incendio empezou nun sitio ou noutro, se é máis grande nunha parte que noutra, hai un incendio que afecta a territorios que en moitos sentidos somos o mesmo. A base aéreana que se investiron preto de 5 millóns e medio de euros, obra cofinanciada polo programa Interreg POCTEP, está orientada principalmente aos traballos de extinción. Así, nela, poden operar helicópteros e avións de carga en terra. O aeródromo dispón dunha plataforma de estacionamento para seis aeronaves de carga en terra e o heliporto para 4 helicópteros cunha pista de aterraxe que mide 1.200 metros. Ademais, conta con 4 depósitos de agua e instalacións de carga de combustible. Asimesmo, as instalacións incorporan unha torre de control e un edificio de descanso con tres zonas diferenciadas para pilotos de avións, para pilotos de helicópteros e para brigadas contra incendios. Nueve concellos de Urense se alían para poner vivienda en alquiler. El proyecto busca rehabilitar viviendas en desuso e ofrecerá garantías de pago a los propietarios. La falta de viviendas en alquiler ha puesto en alerta a los concellos del rural y es que máis de la mitad de los municipios urensanos non cuentan con ninguna disponible. Esto complica sobremanera el objetivo de poblar estas zonas, ya que gran parte de las viviendas están en régimen de compra-venta. A través del proyecto Rural Evida, nueve concellos se unen para ampliar este mercado, ofrecer garantías de pago y asesoramiento a los propietarios. Formarán parte los concellos de Oimbra, Boborás, Porqueira, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, Esgos, Coles, San Joan de Río y Tabo Adela. Presentarán unha candidatura pionera ante o Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico, con o objetivo de conseguir financiación a través dos fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas en desuso y poder ofrecer garantías de pago y seguridad a los arrendatarios. Se prevé la realización de un mapa que recoja la situación actual de la vivienda en alquiler en estos concellos y de una oficina que preste atención y asesoramiento. La idea es poner en funcionamiento un total de 200 viviendas en los próximos dos años. El programa pondrá el foco en cubrir las necesidades de las mujeres y los colectivos vulnerables. Nuevo récord en el pago de impuestos en Ourense, 281 millones de euros hasta junio. La agencia tributaria recaudó cerca de 23 millones de euros más en la provincia respecto a los seis primeros meses del 2023. Hacienda sigue encadenando récord tras récord en el apartado recaudatorio. La agencia tributaria cerró el primer semestre de 2024 con máximos de recaudación fiscal en la provincia, con 23 millones de euros más que el pasado año. Con la subida experimentada este año, Hacienda se encamina a firmar el cuarto año consecutivo batiendo su máximo histórico de recaudación en Ourense. Los 281,263 millones recaudados por el fisco en la primera mitad del año suponen un aumento del 8,8% respecto a 2023, lo cual perfila un nuevo año de máximos históricos para el erario público. Este incremento está por debajo de la media estatal, pero por encima de la media gallega. La mayor parte del peso tributario en este primer semestre lo protagoniza el IVA. Los ourensanos pagaron 137,2 millones de euros en este concepto en los seis primeros meses, frente a los 125,2 del ejercicio anterior, lo cual sigue dando buena cuenta del crecimiento del consumo y también de la inflación que sigue engrosando las arcas del Estado. El otro impuesto que más aporta el erario público es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Hacienda española se ha llevado del bolsillo de los ourensanos otros 112,7 millones de euros, lo que refleja las subidas salariales y el impacto de los buenos datos de empleo de la recaudación fiscal. Por su parte, el impuesto de sociedades fue el tercero que mayor recaudación produjo en la delegación de Hacienda en Ourense, con 22,2 millones de euros abonados por las empresas ourensanas entre enero y junio de este año, frente a los 17 millones y medio de 2023. Un dato que perfila un incremento de los beneficios empresariales. Una empresa eólica proyecta construir un balneario en la zona de Ascaldas. El complejo estará en el antiguo balneario y tendrá 42 habitaciones. La construcción del primer hotel balneario de la ciudad de Ourense ya empieza a perfilarse. Los promotores de la obra, la empresa Álvarez Herrero del grupo Iberdrola Renovables, presentó el anteproyecto en el que no han querido dar puntada sin hilo. Como se dijo desde un principio, será un complejo de cinco estrellas situado en la parcela del antiguo balneario de Ascaldas, en las proximidades del lugar donde se encontraba la antigua estación de autobuses. Con una distribución de cuatro plantas, pondrá a disposición de los sobrensanos 42 habitaciones, además de espacios colectivos e individuales para tratamientos termales y una amplia zona de restauración. Así, el promotor de la iniciativa, que ya cuenta con la titularidad de los terrenos, prevé presentar el proyecto básico a finales de este año para comenzar las obras en 2025. La intención de este proyecto es convertirse en un punto de referencia para la ciudad. Tres policías y dos sanitarios heridos por un paciente de un box del Chúo. Un paciente del Chúo la emprendió el sábado con personal sanitario de seguridad y con iniciativas nacionales y dio a tres agentes y dos sanitarios. Finalmente, los policías lograron regalar un hombre de gran envergadura, con mucha fuerza e incluso alguno de los testigos cree que podría tener conocimiento de algún tipo de arte marcial por la forma en la que golpeaba. El varón llegó al Chúo a mediodía procedente de Ocarvalliño. Durante el traslado, en el que estuvo escoltivo por la Guardia Civil, no se presentó alterado. Sin embargo, había tomado pastillas, llevaba alrededor de dos días sin dormir, tenía antecedentes por problemas psiquiátricos y ya había tenido tentativas de suicidio previamente. De esta situación alertaron los sanitarios al médico de urgencia, pero éste decidió no tomar ninguna medida hasta que llegó el psiquiatra. Poco después fue cuando el paciente comenzó a emprender golpes con todas las personas que tenía alrededor. Según los testigos, si el médico hubiese dado algún tipo de medicación que lo tranquilizara, habría sido más fácil reducirlo. Tras este hecho, estuvo custodiado por la Policía Nacional hasta que ayer por la tarde la jueza le concedió la libertad provisional. Ahora depende de la decisión del facultativo el futuro inmediato del paciente, aunque todo parece indicar que será ingresado en la unidad de agudos. La Diputación invierte 1,2 millones de euros en 28 concellos. La Junta de Gobierno dio luz verde a 34 subvenciones para la mejora de infraestructuras y servicios municipales. La Diputación de Urense aprobó en Junta de Gobierno un amplio paquete de ayudas por un importe de casi 1,2 millones de euros para más de una veintena de concellos de la provincia, incluida la Mancomunidad de Municipios Terra de Celanova, así como 132.000 euros para colaboraciones con entidades y una nueva modificación del Plan Provincial de Cooperación para las Obras y Servicios Municipales, también conocido como COPERO. Los importes aprobados, un total de 34, permitirán llevar a cabo una obra en Obañinho, en Punxín, mejoras en las casas consistoriales de Sarreaus y Quintela de Leirado, de ahorro energético en Coaledro, para el mantenimiento de los campos de fútbol en Pereiro de Aguiar y Muíños, la construcción de un velatorio en Beariz, la reparación de un local multiusos en Oirixo o del local social de Nogueiro, en Cartelle, así como una pista descubierta de pádel en Xunqueira de Espadanedo. Las ayudas permitirán la redacción de proyectos de inversión en Castrelo de Miño o Ríos, la cofinanciación del proyecto de rehabilitación del entorno del BIC o Castro en Obarco de Valdehorras y una ayuda para gastos de funcionamiento de la Mancomunidad Terra de Celanova. En cuanto a la red viaria, las partidas aprobadas permitirán la redacción de proyectos o mejora de carreteras en Castro Caldelas, Coaledro, Pereiro de Aguiar, Paderne de Allariz, Sarreaus, Amoeiro, Cernadas en Avión, Fonteiña, Terroso Soutocobo y Soutocao en Vilar de Vos. El acceso al núcleo de Barrio de Muíños, el Santuario de Aclamadoira y del entorno del Centro de Salud en Muíños, la mejora de caminos en Calvos de Randín, de una glorieta de la Nacional 525 en Piñor y el asfaltado de la carretera de Vences en Berín. También se incluye una mejora en Calle Forno de Bousés de Oimbra. Asimismo, con relación a las entidades sociales, se aprobaron ayudas para gastos de mantenimiento, actividades e instalaciones a la Asociación Castro de Santa Lucía Freas de Castrelo de Miño, a la Fundación Inso a dos Poetas, la Asociación Cultural Pen Club de Galicia, la Asociación Empresarial de Valdehorras, la Federación Galega de Baloncesto y el Club Deportivo Bella. Un vino blanco elaborado en la provincia de Urense ha sido galardonado con el premio Alimentos de España al Mejor Vino, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado este lunes los galardonados por los Premios Alimentos de España a los Mejores Vinos, entre los que se encuentran Pago de los Capellanes, Un Sueño en las Alturas 2020, y Guitián, Fermentado en Barrica para 2022 en sus respectivas modalidades. El Premio Alimentos de España a los Mejores Vinos ha contado por segunda vez este 2024 4,5 modalidades. La concesión de estos galardones ha sido otorgada por un jurado formado por personas de reconocido prestigio en el sector vitivinícola, que eligieron a los ganadores de entre los Mejores Puntuados en el Concurso Internacional Bacus 2024 y que se presentaron a la convocatoria ministerial. El ganador de la provincia de Urense ha sido Guitián Fermentado en Barrica 2022, perteneciente a la denominación de origen Valdehorras, de Bodegas La Tapada, de Rubiá de Valdehorras. Un vino blanco elaborado con uvas de Godello de la finca La Tapada. Este vino recibió el Premio de Oro en el Concurso Internacional Bacus 2024, siendo entre los vinos de la provincia de Urense el único vino blanco que recibía esta calificación, que no pertenecía a la denominación de origen Orribeiro. A xornadas de folclore empezan coa música e os bailes da provincia. O teatro principal acolleó a inauguración deste evento que recorrerá de zaseis vilas Ourenseans durante os próximos nove días. A xornadas de folclore de Urense comenzaron onte a súa andadura coa tradicional e colorida cerimónia inaugural, na que participaron os representantes das agrupacións encargadas de amosar o folclore de Colombia, México, Panamá, Serbia, Senegal e Taiwán por toda a provincia. A emblemática Escola de Danza Castro Floixo da Deputación foi encargada de amosar os visitantes unha mostra do folclore urensean neste primeiro acto. Mentre os representantes dos seis países participantes subiron o escenario ataviados cos seus traxes tradicionais. Esta cita, co folclore de diversas partes do mundo, está organizada pola Deputación de Urense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, e coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e os diferentes concellos que acollen este evento. Ata o próximo 21 de agosto as agrupacións Fundación Ballet Folclórico de Nobsa, Colombia, Ballet Folk, Instituto Tecnológico de Celaya, México, Academia Andrés Valiente Danzas y Proyecciones Folclóricas de Panamá, Kuds Rem de Serbia, Ballet Llamu de Senegal y Yuan Yuan Dance Group de Taiwán, amosarán as súas danzas e música tradicionais en 16 vilas ourenseans. Esta noite estarán en Celanova e o Barco de Valdehoras. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche, nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Mientras tanto recuerden que pueden mantenerse informados a través del QR que ven en sus pantallas o directamente en la página web de la región. Adiós. 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 Adiós.